Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar unos burritos de chorizo. Aquí tengo las tortillas, tengo una libra de chorizo, seis huevos, un jalapeño, un cuartito de cebolla, dos papas. Las papas las llevo a hervir por 15 minutos para que estuvieran poco suave. Pimiento rojo y verde. Y lo vamos a llevar aquí a cocinar el chorizo. Y lo voy a estar acompañando con unos hash browns que ya está en el canal. Y vamos a llevar a que se cocine el chorizo. Lo vamos a dejar por unos 10 minutos ahí y ahorita vamos a ver si necesita aceite. Pasaron 5 minutos pero no le salió grasa. Le vamos a agregar poquito aceite para que se cocine bien. Y ahora sí lo vamos a dejar por otros 5 minutos que van a ser los 10 minutos. Y aquí ya tengo los vegetales cortados. El pimentón rojo, el verde, la cebolla, el jalapeño y las dos papas. Y les voy a estar poniendo adentro pico de gallo y salsa verde y queso blanco. Y ahora le vamos a agregar los vegetales adentro. No va a llevar el huevo adentro, lo voy a llevar, lo voy a cocinar afuera. Nada más va a llevar estos vegetales adentro del chorizo. Y ya pues le podemos poner sal al gusto. Y ya lo movimos todo, ya le quedaron todos los ingredientes adentro. Ahora lo vamos a llevar a cocinar por unos 10 minutos para que la papa quede bien cocida. Y yo la papa la herví antes 15 minutos para que no estuviera tan dura. Ahora vamos a cocinar los huevos. Voy a hacer 4 batidos y 2 fritos. Para hacer unos burritos con huevos fritos y otros con huevos batidos. No le voy a echar sal porque el chorizo ya tiene sal. Es el sal al gusto. Y aquí mismo voy a agregar los dos que voy a freír frito. No te cagas. Aquí. Y ya el hasbro casi está quedando. Miren ya el chorizo ya quedó. Así está ya. Ya lo vamos a apagar. Ya pasaron los 10 minutos. Y ahora vamos a llevar a cocinar la tortilla. Está un poquito grande. Ustedes la pueden cortar o si tienen un comar más grande, pues usen un comar más grande. Yo les voy a ir que se caliente bien. Dándole vuelta. Y ya vamos a hacer los burritos. Vamos a agregar huevos primero. Le vamos a agregar queso. Para que se vaya derritiendo el queso. El chorizo. Queda muy rico este burrito. Se lo recomiendo. Y miren pico de gallo. Este es al gusto pico de gallo. Y salsa también. La cuchara se cayó creo. Miren. Y ya volvemos el burrito. Y así vamos a hacer todos los burritos. Vamos a hacer tres burritos. Miren y este va a ser de chorizo solamente con huevo. Lo lleva a los vegetales. Nada más queso, chorizo y huevo. Aquí tengo el chorizo. Deje un poquito. Y aquí corté la tortilla para que entrara bien al comaliz. Le quité un poco de tortilla. Mira eso es lo que quedó de la tortilla para. Y ahora vamos a hacer el otro burrito. El de huevo frito. Tengo que cocinar otro porque uno se desbarato. Queso. Y chorizo. Y el pico de gallo. Y lo envolvemos. Y ahorita vamos a servirlo en los platos. Ahora vamos a poner el hash brown. Y así quedó nuestro desayuno de hoy. Bien sabrosos estos burritos de chorizo. Y así quedó nuestro desayuno de hoy. Y ahora lo vamos a probar nuestro... Y ahora lo vamos a probar nuestro... Nuestro burrito. Nuestro hash brown. Bien rico que nos quedó nuestro burrito. Y suscríbanse a mi canal. Compartan mi página. Y se los recomiendo que se los hagan mi gente. Para que miren que los burritos quedan bien deliciosos. Para un rico desayuno. Para la familia. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.